El ilustrador norteamericano reconocido por su participación en memorables producciones del cine como Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba, La Brújula Dorada, entre otras, visitó la ciudad para dictar su taller El Artista como Marca, en el cual aborda el tema de la sostenibilidad a través del arte. Además, habló sobre sus nuevos proyectos. Spalenka manifestó su gusto por la tierra vallecaucana y su deseo de participar en un proyecto audiovisual a futuro en el cual pueda sentir el corazón de los caleños. Well, mostly what I will be doing is taking the heart of Cali and the heart of Colombia, and hopefully bringing it back. I would love to see a big art festival here in Cali that represents the local talent, and I will be a part of it. So, I'm Greg Spalenka. I'm here for Web News and it's an honor and a pleasure to be here in Cali and to be speaking to you right now. Love and peace. Su talento sigue recorriendo el mundo entero en una lucha por hacer del arte una opción sustentable para la vida.